¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un mundo oculto de dragones! ¡Chimuelo, ve a presentarte! ¡Chimuelo tiene novia! He cazado cada furia nocturna, excepto el tuyo. Entrégamelo. Jamás voy a entregar a mi dragón. Entonces destruiré todo lo que amas. Ya no estamos seguros aquí. Tenemos que desaparecer completamente del mapa. Tenemos que luchar por su libertad. ¡Venga, chimuelo! No eres nada sin tu dragón. ¡Ataca! ¡Enséñales lo que puedes hacer! ¡Sálvalo! Somos tú y yo, amigo. ¡Siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!